Gente, estoy aquí donde lo he dejado, porque lo estoy grabando seguido, porque me nuda la intriga, quiero ver qué pasa. Voy a apagar ahora la luz. Bueno, no la apago, mejor la pongo aquí, que no me dé la pantalla, pero si me dé... Voy a acercar en la pantalla, y ahí está. Va, quito mejor la luz y ya está. ¡Oh no! ¡No sé, no sé qué hacer! ¡Ah! La estoy liando, fuardísima, aquí en el escritorio. Ahí. Ahí estamos. Perfecto. No pasa. Me pongo a hacer kugorubi mientras... No sé por qué no carga. Se ha quedado pillado... Mierda. Esto va aquí. Esto va aquí. Tío, que me voy a hacer el cubo... Antes de que cargue. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya suena. Lo... Lo que le ha... Lo que le ha costado, tío. ¿Qué ha pasado? Unirnos a la mano de flaco malón es lo mejor que hemos podido hablar. Ven a este sitio. Yo sigo diciendo que malón es Demi. Pillamos a ese detective en Visconeando. ¿Y qué hace él? Lo entierna Es como si no tuviera cojones para matarlo Mejor no dejes que la nueva chica se entere Porque empezaría a batear tu cara hasta que ya no quedara nada Atención Espera ahí ¿Lol? Si le dan la cabeza porque no se ha muerto Pilla eso No veo, dice Si te doy la cabeza, muérete Espera, eso es lo normal ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Me parece que cuando estoy agachado con el francotirador Tengo un bonus de 0,2 más de daño o algo así O el doble daño, no sé A ver, ayuda Tiene mis 500.000 estiruman antes Que he ido comprando a todos los comerciantes del juego ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? No entiendo exactamente ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y yo para qué disparo ahora, sí? Tío Su fusil Chosco de pavos, no se morían Un pincho de guana Tengo comida cocinada, tío Y eso es bueno Comprobar billete Nada Bitch, please ¿Really? Bueno, en el siguiente nivel solo necesito una horquilla Por el simple hecho de que ya no se me va a ganar Comprobar A ver Vamos ¿Para dónde, para allá? ¿Lol? ¿Por qué me está dando lag? ¿Me dan lagazos? Espera Oh no Un momento, tío ¿Lol? Me va mal No sé por qué Oculto Ah, el doble de daño hago cuando disparo, sí No, esto es francotirador, ¿sabes? Y si no me destrozo Y si no me destrozo ¿Lol? No, la mierda Ah, la mierda ¿Qué tengo por aquí? Servo puño, 54 de daño, ¿sabes? Es que no tengo nada que haga mal daño Ah, tirador legendario Cuatro balas en la cabeza, si no Ah, que no tengo seleccionada ni la granada ni nada Bien No tendré granadas No tengo granadas El enemigo legendario ha muerto Vale, bien Lool Tío, ¿por qué tengo...? ¿Por qué me dan lagazos? Me va mal, tío No sé por qué ¿Estás cargado? Sí Lool Un momento, lo voy a dejar aquí Y voy a hacer el ramón después Tiene que hacer una masilla Creo que ya nos dan los lagazos Sí, sí lo dan Pero no sé por qué Atención Policía al cuerpo, socio Es que es muy difícil Es que es muy difícil Ahí estamos Hay otro tirador legendario Muy listo, Geray Si no se mueren Tío, no se mueren Ahí estamos Ahí estamos A ver, no Armas No Esto Tío Pero qué mierda, tío No le doy Ahora Oh, mira, sus fusiles Es que no sé por qué me dan los lagazos estos raros Tengo por qué disparar abajo Nada, nada 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 Creo que se llama así Fens Cuidado No sé por qué me dan los lagazos En la cabeza No sé por qué me dan los lagazos 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 Le ha arrancado la cabeza el perro No sé por qué me dan los lagazos No sé por qué me dan los lagazos Ahí voy Abre, anda Ábrete, ábrete No sé por qué me dan los lagazos Pero todavía mijo No sé por qué me dan los lagazos ¿Dónde está? ¿Qué va a cerrarlo? Tengo que relajarme, estoy fatal. ¡Hey! Tío, es que no se muere ni un tiro en la cabeza. ¿Qué va a cerrarlo? 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 cero misiles, nada cero misiles, nada cero misiles, nada aquí dos tiradores legendarios que alguien me lo explique cero misiles, nada cero misiles, nada cero misiles, nada cero misiles, nada cero misiles cero misiles cero misiles cero misiles cero misiles cero misiles Y es el lagazo importante. Y es el lagazo importante. ¿Se supone que este era alguien importante? No. ¿Era por aquí? Parece ser que sí. Vamos a ver... Por cierto, tengo que ir al refugio de 81 todavía. ¿Qué tal ahí dentro, valenta? ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando, atontado. Así el blanco Malou tendrá más tiempo para pensar en cómo eliminarte. Es normal que te vas a morir de un tiro. ¿Dónde está? Está muerto, pedazos de un normal. No sé quién eres, pero tenemos tres minutos antes de que se den cuenta de que el grandullón no va a volver. ¡Abre la puerta! Tres minutos solo. Pues voy a por la llave que seguro que la tiene el pavo ese. Si el terminal se bloquea, no te preocupes. El sistema se reivindicará solo. Dale un minuto. No, si tengo la llave, no te preocupes. Números. Ah, su turno y el super. ¡Oh! Tres armaduras tienen 100 por más para negociarlo de forma permanente. ¡Uh! Oye tú. Ah, caballero de brillante armadura. La pregunta es... ¿Por qué venir hasta aquí y poner tu vida en peligro por un viejo detective privado? ¿Qué eres? Ya te lo he dicho. Soy detective. Mira, sé que la piel y las piezas metálicas no tranquilizan. Pero ahora mismo no importan. Lo único que importa es por qué te has tomado tantas molestias para liberarme. Mi hijo, Son, ha desaparecido. Lo han secuestrado, pero no sé quién se lo llevó, ni a dónde. Un chaval desaparecido, ¿eh? Soy tu hombre. Aunque este no es el lugar adecuado. Llevo varias semanas encerrado aquí. Resulta que a la hija fugada que vine a buscar no la habían secuestrado. Es el nuevo pichoncito del flaco Malou. Y tiene muy mala leche. Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte. Pero ahora no es el momento. Salgamos de aquí y después hablamos. La banda de Malou no tenía ninguna relevancia. Fue expulsada del antiguo vecindario por peces más gordos. Hasta que encontraron este sitio. No sé qué pasó con los propietarios anteriores, pero por aquí no viene nadie a cobrar el alquiler. Es un refugio vacío. Una guarida perfecta. Claro, tío. Nick, sigamos. Hablaremos cuando estemos fuera. Era por aquí, ¿verdad? Pues ya lo hemos rescatado. Park Street. Tío, el WhatsApp de mierda, eh. No me la he ganado un bar. Me acaba de atacar Toys Aras. ¡Veis de huir! ¡TeIS! ¿Qué? ¿Qué da esto? Le warum? ¡Solo! ¡Eries! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya está. Pero oigo pasos grandes y gordos al otro lado. Cuando crucemos la puerta, prepárate para cualquier cosa. Vale, vale. Entraigo. Lo que tú digas. Vamos, 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 vamos. ¿Qué estás haciendo? Entras en mi casa, disparas a mis chicos. ¿Tienes idea de cuánto me va a costar esto? No estaría aquí si no fuera por tu amiguita la alianza. Nada, pues creo que ha muerto. ¡Mmm! ¡Mmm! Esto no es el antiguo barrio. En este refugio yo soy el rey. ¿Me oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas nos cierra el chiringuito ahora que estamos en marcha. ¡Te dije que deberíamos haberlo matado! Pero tuviste que ponerte sentimental. Todas esas chorradas sobre los viejos tiempos. Darla, yo me ocupo de esto. El flaco Malou siempre tiene todo bajo control. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué hace este tío aquí? ¿Eh? ¡Valentine lo habría traído para que acabe con todos nosotros! De todas formas, ¿qué líos os traéis con Nick? Darla se fue de casa. Su padre quería que la llevase de vuelta. Resulta que se fugó para estar con mi viejo amigo, el flaco Malou. Un jefe de la mafia. Nunca pensé que conseguiría reunir una banda tan grande como para hacerse con un refugio. La vida está llena de sorpresas. Oye, aquí mando yo, ¿vale? Si tienes algo que decir, me lo dices a mí. Esto no es más que un malentendido, flaco. ¿Lo sabes? Venga, déjanos marchar. No vamos a volver por aquí. ¡Qué una mierda! ¿No lo entiendes? Las demás bandas de la zona lo interpretarán como una debilidad y vendrán a por mí. ¡Lo siento! ¡Es hora de despedirse definitivamente! ¿Me estás contando? ¡Que no me ha dado tiempo ni a defenderme! ¡Fua! ...si no fuera por tu amistad a la alianza de un flaco. Deberías decirle que escriba a casa más adelante. ¡Oh! ¡Pobre Valentine! ¿Qué avergüenza que una chica te haya dado una paliza? ¡Vale! ¡Jace ver! ¡Aquí werde! ¡Voyんで corriendo a casa con Pati! ¿No? ¡Oh! ¡Noύanos veo!! ¡Oh, 30 minutos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Parece mi virusesión! ¡No! ¡No! ¡Yoú late! ¡No! ¡No! Ya está Mátame, es un normal Dios mío, es que quiero Hablando y no se puede Pobre valentine ¿Qué avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con papi, ¿no? Deberías haber pasado del tema, Aniki Esto no es el antiguo barrio En este refugio yo soy el rey ¿Me oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas Nos cierra el chiringuito Ahora que estamos en marcha Te dije que deberíamos haberlo matado Pero tuviste que ponerte Sentimental Todas esas chorradas sobre los viejos tiempos Darla, yo me ocupo de esto El flaco Malone siempre tiene todo bajo el front ¿Ah, sí? ¿Entonces qué haces? Vale Escúchame, Darla Vuelve a casa No deberías desperdiciar tu vida con estos matones No intentes confundir Nada, la he liado No tenía que hacer eso Darla, yo me ocupo de esto El flaco Malone siempre tiene todo bajo el fronte ¿Ah, sí? ¿Entonces qué hace este tío aquí? El flaco no te conviene darla Si le metes un balazo Quizá te deje marchar ¿Qué clase de chica te crees que soy? ¿Ah, sí? ¿Entonces qué haces? Ese no era el plan original Pero resulta tentador Oye, que aquí mando yo Si tienes algo que decir Me lo dices a mí Esto no es más que un malentendido ¡Y una mierda! Lo siento Lo voy a intentar hasta que me diga que sí, tío ¿Ah, sí? ¿Entonces qué haces? De todas formas, Kelly os os trae Dar, nunca pensé Oye, aquí... Vale Esto no es más que un malentendido ¡Y una mierda! ¿Ah, sí? ¿Entonces qué haces? De todas formas, Kelly os os trae Dar, nunca pensé Oye, aquí mando ¿Qué te han hecho a pelear, sí o sí? ¿Ah, sí? ¿Entonces qué haces? De todas formas, Kelly os os trae Sí, nunca Oye, aquí... ¿Nick y tú os conocéis? En su época, este camorrista Era un auténtico dolor de cabeza Antes de que nos echasen del antiguo barrio Habré hecho esta coreografía cientos de veces Por aquí, los enemigos son lo más parecido a un amigo que uno tiene No pierdas el tiempo Si vas a hablar, hazlo Esto no es más que un malentendido ¡Y una mierda! Lo siento Pues eso Voy a tener que hacerlo ¿Vamos a ver? Sí Sí, o sí No tienes por qué hacerlo ¡Raprión! ¡No, sí! ¡No, sí! Bien, pues esto es muy bonito. ¿Un melón? Buenas noches, príncipe. Por los viejos tiempos, cuando cuente a los padres de Darla que su hija la ha apalmado, la situación va a resultar un tanto incómoda. Bueno, al menos el caso está cerrado. Salgamos de aquí. Hay una escalera de servicio que debería llevarnos hasta la superficie. Sí, sé dónde está. Esa de ahí. Cuanto menos se pica la batalla. Salió parísima y en un momento, Dios mío. A ver, la voy liando más. Y esto pasa por tener el carisma demasiado bajo. Ay, Dios mío. Para robar el colonia. Actívalo mientras esté de pie para robarle. Actívalo mientras estás agachado en modo sigilo. ¿Qué va a pasar? ¿Aquí también te vas a tirar dos años cargando o qué? Interesante farol, tío. Puedes hacer así. No sirve para nada, pero puedes hacerlo. A ver, este va aquí. A ver, sí. Y... Por ejemplo, mientras me voy, eh... Paso el tiempo con Kobe, güey. Mira, por fin. ¿Dónde acá va? Ah, vale. LOL. Justela. ¿Qué acaba de ser eso? ¿Por qué tengo lag? Gracias. Te veo en Diamond City. Pues lo que dije anteriormente. Aquí había un pavo que se llamaba Swan. Y este es su estanque. Adigo. Y aquí está Swan. Este objeto es demasiado pesado como para llevarlo. Sí, lancé dos minibombas nucleares antes de que saliese de aquí. Nota gastada. No, rasgada. A ver que pone la nota. Inventario. Ayuda a otros. Nota rasgada. Aquí. A ver. No bromeo, Kat. Está ahí fuera, lo he visto. Le arrancó la cabeza limpiamente a Dave. No le dio tiempo ni a enfundar el arma. Déjalo. Una chica como tú saldría adelante con nosotros. No lo eches. Uff. Tiene algo que ver con algo. Hay mucha radiación pero tiene que haber algo. No hay nada. Pues nada. Bueno, yo lo voy a dejar aquí con nuestro amigo. ¿John? Sí. Mola. John mola, tío. Mírale. Es... Es... Es el malote de la ciudad. Bueno, pues lo dejo aquí. Venga, adiós. ¡Ah! Todo.